Hola, mi nombre es Iranis Camel, soy gerente y fundadora de la marca Nani Joyas, la cual nace como la realización de mi sueño personal de ser orfebre y diseñadora de joyas, sueño al que se une mi esposo y juntos emprendimos este camino. Hoy en día estamos conformados por un grupo de varios orfebres y madres de familia que juntos nos dedicamos a la fabricación de accesorios de joyería artesanal elaborados en bronce con baño de oro o plata y fusionado con otros materiales como lo son la mostecilla checa, cristales en morano, entre otros. Además ofrecemos soluciones integrales a diseñadores de joyas o fabricantes de bisutería a través de nuestra línea de dijes calados, bases de aretes personalizados, herrajes, entre otros. El día de hoy para el lanzamiento de nuestra gran feria virtual estaremos ofreciendo a nuestros clientes de compras al de tal, estaremos ofreciendo nuestros precios al mayor que son los publicados en nuestro catálogo de productos y para las personas interesadas en compras mayores a 100 mil pesos estaremos ofreciéndoles un 10% adicional. Muchísimas gracias por esta oportunidad y esperamos que disfruten de nuestro estado.